Ayunos, ayuno, a ver qué piensan, ¿no? Está bueno, no está bueno. Porque por mucho tiempo era como una mala palabra, o sea, lo asociábamos con morirte de hambre, ¿no? Un sacrificio gigante que no es bueno para la salud. ¿Cómo vas a salir de tu casa sin desayunar previamente? Sí, tal cual. En mi casa me volvían loca. Ni se te ocurra hacer algo de deporte o ejercicio, te va a agarrar una lipotimia. Sí. Eso serán, ¿no? Sí, sí. Los consejos de mi madre, familia de médicos, padre y abuelo médicos. Mirá vos. Y era, claramente, el ayuno era mala palabra, o sea, súper restrictivo. Se lo asociaba con algo restrictivo, algo estresante y un esfuerzo muy grande, ¿no? Y hoy hay un cambio de paradigma. Ya profesionales de renombre con mucha trayectoria, están, tanto médicos como nutricionistas, están hablando de la importancia de practicar ayuno. A ver, ahora vamos a ver, hay distintos tipos de ayuno, ¿no? Claro, porque en realidad últimamente estamos escuchando mucho la palabra ayuno intermitente, pero no es el único tipo de ayuno. No es el único tipo de ayuno. A ver, ¿qué es lo importante y lo que predican justamente los profesionales? Es que sí es importante hacer un reposo digestivo, ¿eh? O sea, un mínimo de 12 horas, mínimo de 12 horas es bueno, es importante porque nos va a traer bienestar para nuestra salud, nos va a dejar que esos intestinos reposen. La digestión, ¿no? También no es solo masticar, también todo el proceso, ¿no? Es bueno para el sistema inmune, para nuestras defensas, para la inflamación. Esto de estar comiendo cada dos minutos, eso es inflamatorio y estamos todo el tiempo dando la información. ¿Se acuerdan de esto que hablábamos las semanas pasadas? Nosotros a través de los alimentos le damos un montón de información a nuestro cuerpo. También ayuda a regular las hormonas, principalmente la insulina. Ayuda también a regular el apetito. Hay dos hormonas muy importantes que están relacionadas con el apetito, que es la leptina y la grelina, que justamente cuando nosotros hacemos determinada práctica de ayuno, los ayuda a regular y nos autorregulamos. Ahora decías que no hay un solo tipo de ayuno. No, a ver, el que está tan de moda, como dijiste Beatriz, es el ayuno intermitente, que estamos hablando de 16 horas sin comer, sin alimentarnos y 8 horas de ingesta, ¿bien? Que ahí, por ejemplo, yo es el que estoy practicando, ya hace como 3, 4 semanas estoy practicando ese y me sienta muy bien. Pero también acá hay que aclarar algo, la bioindividualidad. No todos somos iguales, no todos nos va a caer de la misma manera. No todos tenemos que hacer el mismo ayuno. Exactamente, cada uno tiene que consultar con su médico, su nutricionista de cabecera, eso es clave, con un profesional que le haga un plan que se ajuste a sus necesidades y no todos tenemos los mismos requerimientos u objetivos y demás. Yo creo que hay que partir la base que para todos es un mínimo reposo digestivo. 12 horas sería lo ideal para todos. Pero bueno, cada uno tiene que ver con su médico. Por ahí hay gente que tiene determinadas patologías o requerimientos que sea muy puntual, pero si no, hablando de grandes rasgos, un reposo mínimo, mínimo. A ver, ¿cuál es siempre la recomendación, la básica? Coma, cenemos lo más temprano posible y decisionemos lo más tarde posible. Claro, lo más tarde posible. ¿Qué es lo que está haciendo Beto? Es mínimo, eso. Ahí ya ganaste un, pero bastante el partido. Mirá. Perdón, perdón, Claudio. Sí, yo contaba hoy, contaba hoy temprano que por una cuestión médica, yo cuando me engordé en un momento, llegué casi a 100 kilos, la doctora y la nutricionista me dijeron que tenía hígado graso. Para el hígado graso, para que trabaje mejor de noche y toda esta cuestión, me recomendaban el reposo, como decís vos. Digestivo. A través de, obviamente, recomendaciones médicas. Entonces estoy cenando tipo 7 de la tarde y desayunando 7, 7 y cuarto de la mañana, 12 horas. Con eso me está yendo muy bien. Muy bien. Entonces, pero hubo una cuestión médica que aplica a mí por mi problema. No quiere decir que al resto le pueda dar. Claro, que le sirva. Cada uno tiene que consultar, obviamente, desde ya, porque son temas muy delicados. Pero yo creo que ya no está discutido de que un reposo digestivo hay que darle, un reposo para que absorba. Pero el reposo es total o podés tomar líquido, por ejemplo. A ver, líquido, cuando hablas de ayuno. Sí. Bueno, el agua, obviamente, sí. El café no rompe el ayuno. El matcha, que yo tomo todas las mañanas. Ese té verde que se cosecha de una forma tan particular que es tan rico en antioxidantes, clorofila. Tampoco rompe el ayuno sin endulzar, ¿no? Sí, 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 sí. Matcha, algún té, café, u agua. El mate. Tampoco, no rompe el ayuno. Siempre y cuando no le haremos ningún endulzante, ningún otro tipo, ¿no? Las infusiones esas no rompen el ayuno. A ver, hoy es lo que, a ver, doctor Facu Pereira, por ejemplo, que sabemos que está influenciando mucho en redes y sale en todos los medios, es uno de los principales que justamente el otro día subió un posteo de un mínimo de 12 horas. Cómo nos ayuda a regular estas hormonas que tienen que ver con todo nuestro metabolismo, con la inflamación, con regular el apetito. También nos ayuda a regular el peso. También tiene que ver esto con la autofagia. Este término autofagia que parece tan complejo, pero con esto de que nuestras células muertas o células daninas se hace una limpieza. Cuando nosotros le damos un reposo digestivo a nuestros intestinos y, en realidad, a todo lo que se absorbe a nivel, ya después que empieza a circular en nuestra sangre, ¿no? Ahora, Enriqueta, entiendo que tampoco sirve hacer un ayuno de 12, 16 horas y después comerte todo. Ni ahí, obviamente. O sea, no, así no. Así no. A ver, quiero hacer un comentario de lo que decía Beto de esto de por el hígado graso y demás. Porque la estrategia, una de las estrategias del ayuno es justamente utilizar todas las reservas de glucógeno al pasar horas sin comer. Lo primero que se va a consumir es el glucógeno. Y una vez que el glucógeno es la forma de acumular glucosa, la reserva, que es la moneda rápida, corriente. Es lo que primero va a utilizar nuestro organismo, la glucosa. Luego, cuando quema toda esa reserva de glucógeno y no hay más, va a las grasas. Entonces, ahí empezamos a consumir las grasas. Por ejemplo, en el ayuno intermitente, que es esto de... Beto hablaba de un ayuno de 12 horas de reposo digestivo. Yo ahora estoy haciendo un ayuno de 16 horas. Ceno también a las 6, 7 de la tarde, que hago en realidad una merienda power. Me como un omelette, tostones, de todo, porque no es que tiene que ser hipocalórico. O sea, normocalórico, que es consumo las calorías que mi cuerpo necesita. Yo no estoy buscando bajar de peso, ¿está bien? Sino que sea más saludable y que me sienta mejor. Entonces, ceno 6, 7 de la tarde. Esa es mi última comida. Y recién vuelvo a desayuno, luego de entrenar. Yo entreno a primera hora de la mañana. En ayunas. En ayunas. Y me siento radiante. Nunca me sentí con tanta energía que entrenando en ayunas. Y tenía un miedo a esto. Porque toda la vida me crié. Y lo que me decían antiguamente los médicos era, no, o sea, a ver, primero tenía que comer un membrillo, un buen desayuno. Un buen desayuno, claro. Entonces, pero me cambiaba todos mis hábitos. Porque, ¿qué pasaba? Yo entonces desayunaba y yo tengo un toque. Yo desayuno y no puedo hacer ejercicio hasta media, 40 minutos después. Porque siento que voy a vomitar, que me va a caer mal, que voy a empezar. Bueno, entonces ya me corre todos los horarios. Claro. Entonces, así, gané un montón de tiempo. Porque yo soy muy mañarera del club de las 5 AM, que ya vamos a hablar de ese club. Qué temprano. Muy temprano. Muy temprano. También me acuesto muy temprano. Sí, sí. Si me dijiste que comes tu última comida del día es a las... Sí, a las 6, 7 de la tarde. 6, 7 de la tarde. O sea, te acostás temprano. Me acuesto re temprano. Entonces, me levanto muy temprano a las 5 de la mañana. Yo ahí ya gano hora y media, hasta las 6 y media, que levanto a mis hijos y preparo a los chicos para el cole, de leer intelectualmente, que estoy en alfa, muy concentrada. Ya no pierdo tiempo en desayunar, comer. Me levanto, botellita de agua o macha, y me pongo a leer las cosas que tengo en la gatera. Ya me lo dejo medio preparadito la noche anterior. Meto esa hora y media que ya gané un montón, porque sentarte con un enfoque, una hora y media es un montón. Sí, es muchísimo. Y sí, con la concentración a full. Exacto. No hay WhatsApp, no hay teléfono, no hay nada. No hay nada. Y ahí arranco, preparo el desayuno para los chicos. Le puedo dedicar el tiempo a los chicos también, porque cuando vos le estás preparando a los chicos, yo tengo 3 hijos. Imagínate, ¿qué te vas a comer vos la tostada? Le tengo que preparar a los 3, con las edades que tienen mi tropa, como digo. Pero los chicos, ¿los chicos desayunan algo? Sí, a los chicos les preparo tostadas con huevo duro. Yo creo que nada que va. No, bueno, también por eso. Tenemos distintas edades, distintas necesidades en los chicos. Yo, de hecho, en ese tema no tengo idea cómo es la movida de ayunos y demás en niños. Tampoco lo recomendaría, nunca lo hablé con el pedido, pero no. O sea, a ver, los chicos sí. Desayunan. Porque además, ¿sabés qué me pasa, Beatriz? Que yo siento que gano el partido si ya mis hijos arrancan el día sin una Oreo, ¿está bien? Sin algo tan dulce. Ya arrancan con una tosta de pan integral, con huevo duro, con yogur, semillita. Las aceite de oliva, yo ya soy feliz. Mi chiquito de cuatro años, Hilario, come dos huevos duros a la mañana. Ya está, me hizo toda la proteína. Es prácticamente todas las mañanas. O sea, y con eso se va al colegio, ya está. Después que no quiera comer en el colegio, no me estreso. Ya no me estreso, o sea, a ver, que él se va a autorregular. Pero yo ya sé que hizo una comida súper saludable desde bien temprano a la mañana. Entonces, que va a tener saciedad, que va a tener energía para poder pensar bien y demás. Y ya están acostumbrados a eso. Están acostumbrados y los disfrutan, los disfrutan. Porque, a ver, no es que se imponen, los disfrutan. Son muy también fruteros, arándanos, frutillas. Bueno, ya arrancan el día. Y yo ya estoy en asuyuno, los dejo en el colegio y ahí me voy a entrenar yo. Meto justamente una horita de entrenamiento, corro, hago fuerza, con mucha, mucha energía. Me siento muy, muy bien. Jamás me bajó la presión, ni me sentí con poca energía, nada. Y recién ahí, cuando nueve y media, diez de la mañana, desayuno. Desayuno. Hago un flor de desayuno, a ver, flor, muy saludable, ¿no? También como el de los chicos, similar. Sí, pero ¿sabes lo que recomiendan los profesionales? Que el otro día justamente escuchaba Facu Pereira, que recomiendan no romper el ayuno con algo alto en hidrato de carbono. Porque eso generaría, de vuelta, un pico de insulina y toda la cascada. Entonces dicen romperla con grasas buenas, saludables, podría ser una palta. Yo amo la palta, pero soy alérgica, tengo ese problemita, que es terrible. Tengo un síndrome que se llama látex fruta. No lo conozco. No, no, es terrible, es terrible, que soy alérgica a la palta, a la banana, látex, al trigo sarraceno. Sí. Es por una proteína que está cruzada entre esos alimentos y me genera una intolerancia y un malestar terrible. Así que la palta, lamentablemente, no la puedo consumir, que es lo más. Es un súper alimento total. Sí. Aparte de rico. Sí, me encanta, me encanta. Pero se me despertó eso después de los embarazos. Toda mi adolescencia consumí palta, lo loco, me encantó. Y una vez que tuve a mi primer hijo, ya no pude más. No me despertó eso y no pude más. Pero bueno, arranco con grasas buenas, un aceite de oliva extra virgen, un yogur entero bueno, podría ser, porque es pastoril. Y porque es pastoril, tiene otro perfil graso. Si no es una grasa saturada, que ya el perfil graso no es tan bueno. ¿Qué otra cosa se puede recomendar para...? Bueno, palta, sin duda, quemas de grasas. Bueno, frutos secos, frutos secos, castañas, almendras, nueces, ¿no? O sea, una buena fuente de grasas. Meto proteína, huevo duro, huevo pasado por agua, que me encanta. Riquísimo. El yogur, también un yogur griego, una buena fuente. ¿Y si le agregás algún pan? Pan integral de masa madre. Pero bueno, lo que recomiendan los nutricionistas y los médicos es que cuando uno está practicando estos ayunos, no romper con algo, a ver, te vas a aclarar un muffin. No, o sea, no da todo ese esfuerzo. No, bueno, no da, pero a veces pasa. A veces pasa. No, no, 80-20, sin duda, 80-20. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero no está bueno, porque uno piensa eso, ¿no? Si estás 12, 14 horas, 16 horas. No, 16 tal vez, no. Pero bueno, 14 horas. O 16 también, es intermitente. Sin comer no vas a arrancar, digamos, con... ¿Qué es lo primero que me meto a la boca? Champiñones crudos. Me encanta, que tenemos acá estos de Don Bonauti, que los amo, que los cosechan y los traen de Tandil. Hablando de cosas de Tandil. Uso todos los productos de acá, pero artesanales, que es tipo sin conservantes ni aditivos, y frutas y verduras frescas. ¿Bien? ¿De qué? ¿Lo limpias bien? Lo limpio bien, sí, que igual los champiñones tienen un consejito que con un trapito... Con un trapito húmedo, ¿no? Sí, no es necesaria. No lo tenés que lavar. No es tan... Sí, exactamente. Sí. Y me los como así, los porto y los champi, así rompo mi ayuno. Y después empiezo con la tostada, el yogur, le pongo... A ver, con el yogur griego hago un dip que le meto semillas, mix de semillas, de chía, lino, sésamo blanco negro, zapallo, una gota de aceite de oliva. Y le... Pero, pero, ¿eso al...? Eso lo uso como un... ¿Pero a qué le agregás? Como un queso crema. Sí. Al griego le pongo todas esas mix. Al yogur griego. Al yogur griego le pongo 15 semillas. Le puedo poner algún tipo cúrcuma o pimentón. Yo me la juego salado. Sí, que le da mucho... Sí, riquísimo. Que soy re tim dulce, en realidad. Soy re glotona, pero para cortar con eso, porque cuando entro en la rueda de lo dulce, estoy frita. Entonces, ya, tipo, me fui educando mi paladar para arrancar con algo salado. Entonces, armo ese dip, que lo uso como que es untable, para la tostada de masa madre integral, que también compro acá. Tenemos... Es un lujo donde vivimos. Tenemos varias dietéticas y... Que lo hacen este pan de masa madre espectacular. Sí, integral, espectacular, sin nada raro. Sí, sí, sí. La verdad, que agradecer. Eso, lo unto y le pongo tomates desecados. ¡Ah! Ay, Enriqueta, vamos a ir a desayunar a tu casa. Vamos todos, chicos. Y ahí le pongo el huevo pasado por agua. ¡Ah, no! ¡Qué rico! Y un buen café. Un buen café. ¡Ah, no! Algo clave. Hasta con desayuno americano, la Enriqueta. Total, total. ¿Cómo le ponemos? ¿Viste el dicho de desayunar como un rey y cenar como un mendigo? Y cenar como un yo. Yo hago todos los deberes. Sí, qué buen desayuno, Enriqueta. Pero no almorzá después, no comés al mediodía. Sí, claro que sí. Paraba en camión. Cámen, ahora te cuento. En estas ocho horas de ingesta. Arranca con ese desayuno y un buen café. Amo el café. Y para, para. Y café, bueno. ¿Qué es esto? Porque uno tiende, va al supermercado y está enganía a pichanga. Café torrado con azúcar. No. 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 Al café, no, señores. No, señores. Cuando veo los ingredientes. Sí, etiquetas. El aprender a leer etiquetas. Café, azúcar. Azúcar, café, no. No. Café tiene que ser café tostado. Eso es un datazo. Sí, café tostado, no torrado. Torrado es con azúcar. El término torrado es con azúcar. Es con azúcar. Hay que decir que está con azúcar. Entonces busquemos cafés puros. 100% café. Que hoy tenemos tanto café en grano, café molido y café instantáneo 100% café. Ojo al piojo, eh. Pero dice 100% café o tiene que decir torrado. Le damos las etiquetas. No, si dice torrado es con azúcar. Torrado no, el otro. Tostado. Tostado. Café tostado. Café tostado. Torrado es con azúcar. Vamos aprendiendo un montón. Ahí arrancamos pum pum para arriba. Sí. A full. Y bueno, ahí entro mis 8 horas de ingesta. Después, ahora a la 1 del mediodía, me voy a comer un buen bife de chorizo, ojo de bife, olvídate. Y uno o dos. Con ensalada. Con ensalada, verdes, a full, fibra. Y ahí sí también obviamente se podría meter algún carb, algún hidrato de carbono. Sí. Pero quinoa, lentejas, porotos. Sí. Bueno. Así que hago un buen almuerzo power porque además yo ya después no ceno. Claro. Después me queda la merienda con mis hijos. Los voy a buscar al cole y ahí sí merendamos todos y hacemos también de vuelta. Algunos omelettes, algunas tostadas, sabor con granola. Cuando empezaste con esta práctica, ¿te costó al principio, cuesta como que el organismo se vaya habituando a un cambio de hábito? ¿Sabes qué más o menos? Las primeras dos noches me costó dormirme. Estaba como, no sé, a ver, hoy yo te digo, no paso hambre, al contrario, es como que estoy tipo esas 8 horas de ingesta como un montón, entonces como que estoy, como digo, 4-5 hasta acá, o sea, hasta la garganta. Estoy muy bien, o sea, y sin comer porquerías, o sea, súper saludable, grasas buenas, proteínas, hidratos buenos y demás. O sea, que no paso hambre. Y ya después, incluso cuando llega la tarde, yo ya como que entro en dormancia. Sí. Como que ya está. Pero te costó. Las dos primeras noches. Hubo un proceso que no fue tanto, porque si me decís dos noches. No, fueron dos noches. Y algo que sí me pasó, que me encanta, porque me hace rendir más y me siento más productiva, me levanto mucho más rápido. Con más energía. Sí, menos remolona. Viste, cuando comes muy pesado, es como que al otro día me cuesta activar. Sí, totalmente. Bueno, súper activa, a las 5 yo ya estoy súper liviana, ojos abiertos, nada, bien. Bueno, así que el ayuno... Ese es el intermitente. Sí, es el intermitente, pero mínimo decís 12 horas. 12 horas es lo que están recomendando mínimo los médicos sin nutrición. Esto es un reposo, ¿eh? Está. A ver, porque acompañamos al ciclo circadiano, ¿no? A la luz natural, porque esto tiene que ver con nuestros ancestros. Nuestros ancestros tenían todo el tiempo unas Oreo a mano, unas saladix o unos chisitos. Oye, las Oreo son las más complicadas de las galletitas. Porque las más adictivas, porque a modo de ejemplo, Oreo, Oreo, no van a matar. No, es que son las que quieren comer todo el tiempo. Son las que quieren los chicos. No, cualquier galletita, cualquier ultraprocesado. Claro, son las Oreo u otras. Sí, u otras, todos los nombres. Sí, no, pero es verdad, bueno, no había, ¿no? No había. Entonces, claramente, ellos consumían, hacían una buena comida y después andaban a saber cuándo volvían a conseguir comida. O casaban, ¿no? Sí, sí, tal cual. No podemos negar contra nuestra evolución y nuestra historia. Sí, es cierto. Es así. Bueno, Enrique, siempre nos haces pensar, nos enseñas cosas, aprendemos, tips. Bueno. Nos tenemos que animar e informarnos. Por eso consulta a tu médico, a tu nutricionista, informar a ver qué opciones son, qué se pueden adaptar a todos. Y no querer hacer todo de golpe. Pero todo, así, tipo de un día para otro, cambiar. Que hay otro detalle, adaptarlo a lo social y a la vida social que tiene cada uno, ¿no? Claro, a la vida laboral. O a la vida laboral. A muchas cosas. A las actividades que tienen. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, más jueves, viernes y sábado, esas tres noches, flexibilizo un montón. A ver, yo no voy a dejar de tener una cena, un evento, esto, lo otro, no. No, por esto. Trato 80-20. Sí. Si yo ya, viste, meto los primeros días y, además, me sienta bien. Claro. Eso es. Te sentís bien. Me siento cómoda. Eso es fundamental. Bueno, que es lo que decimos, verse bien, pero sobre todo sentirse bien. Sentirse bien. Estar sano, estar saludable. Bueno, Enriqueta, un placer. Feliz. Un placer, sí, un placer que vengas, que nos enseñes, que aprendamos un poquito todos y, bueno, ir modificando aquellas cosas. Para cuál es el próximo paso. Sí, sí, ¿no? Pero, bueno, no querer cambiar la vida 100% de un día para el otro. Porque es más difícil y más difícil, tal vez, de sostener. Y que nos tenemos que sentir cómodos, si no es insostenible. Sí, eso. Lo bueno es empezar a tomar medidas que después las podamos sostener en el tiempo. Sí, sin duda. Sí. Sin duda. Gracias. Por favor, nos vemos en el próximo día. Bueno, un placer.